Mamá Music Música Un beso es como una caricia que viene del cielo Es un pedacito de gloria si el beso es sincero Es hermoso sentir que de pronto se extiende en tus alas Para transportarse entre nubes repletas de amor Y un beso de ti yo quisiera con esa ternura Y un beso que encierre deseo, pasión y locura Que tenga la magia del ser espontáneo y preciso Un beso de ti yo quisiera que me haga soñar Un beso que no tenga límites de área ni tiempo Un beso inocente y a la vez y intenso Que nos deje ver en amor de verdad Un beso que diga que quiero, que diga que amo Un beso que siempre nos guarde en un hogar Que nos deje un destino a la felicidad Y un beso de ti que me haga soñar Un beso que quisiera dejarte llegando en tu almohada Que siempre esté cerca y pendiente de tus madrugadas Y al despertarte muy triste sintiéndote sola Y sé que ese beso te haría de nuevo soñar Un beso que no tenga límites de área ni tiempo Un beso inocente y a la vez y intenso Que nos deje ver en amor de verdad Un beso que diga que quiero, que diga que amo Un beso que siempre nos guarde en un hogar Que le tengo un destino a la felicidad Quiero un beso de ti que me haga soñar Quiero un beso de ti que me haga soñar